Muy seguro de mí me le acerqué, y aunque no crean le gané, suéltala. Y la fe ríe duro, y la fe me gané y la toqué, un perón de fuego, las energías se acabaron y me casé, y ella se fue. Porque ella quiere más, esa lucha pasó, ella se quiere más, porque necesita acción, pasa aquí para hacer su adicción. Esa lucha pasó, ella se quiere más, esa lucha pasó, ella se quiere más, porque necesita acción, pasa aquí para hacer su adicción. Sin salsa, te juro que ella es invencible, no se lanza, como lanza, lo que ella hizo conmigo es una mananza, no es lanza, con el bailo tengo ella no tranza. Me tiene la cincuante, no pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, no se rica la contra ella, me pide que le temblan. Si apalo con ella, duro con ella, si tú la vieras como sonrera, tranquilita pa' mí, todavía queda más. Dale que dale que subvalé, que bueno te temazo, dale que dale que subvalé, tú eres tan guayando. Dale que dale que subvalé, con el mundo pariciado, sube el volumen, que esta buena se empezando. Dale que dale que subvalé, que bueno te temazo, dale que dale que subvalé, tú eres tan guayando. Dale que dale que subvalé, con el mundo pariciado, sube el volumen, que esta buena se empezando. Si quiere más, esa lista al vacilo, ella siempre quiere más, porque necesita acción. ¡Pasa aquí, pa' allá, no se rica la contra! Si quiere que dale que subvalé, no te rica la contra, yo como veinte y ningún hombre te cabra, si le cabe como baila supa de la viagra. Porque ella le mete la noche, con el mundo pariciado, si quiere que dale de su número, tiene tanto presión. Baila que baila, que baila, y se dile el papel, porque por ella, vale la pena, no te cae el corazón. Dale que dale que subvalé, bueno que te bajo. Dale que dale que subvalé, bueno que te bajo.